Con pancartas, cineforos, actividades lúdicas y pedagógicas, cerca de 120 mil estudiantes del Valle aprenden en las aulas de clase cómo prevenir las violencias de género. Iniciamos la campaña de las escuelas invencibles contra las violencias de género SOS Escuela. Trabajaremos en las 148 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados con herramientas pedagógicas en la prevención de las distintas formas de violencia de género que impactan la vida escolar y social. 148 maletas fueron repartidas en las instituciones educativas del Valle del Cauca y cuentan con guías metodológicas, videos educativos, elementos, materiales didácticos que les permitirán sensibilizarse sobre la importancia de identificar los tipos de violencia y las rutas de atención habilitadas. Cada institución ya cuenta con la maleta pedagógica en la cual hay todos estos elementos didácticos y guías para sensibilizar la comunidad educativa. Así avanzamos en la construcción de un valle invencible y dentro de esa maleta va a ir la luz, la luz que cada mujer tiene que tener en su interior para evitar la violencia intrafamiliar y sobre todo denunciar.